hola hola mi gente de youtube aquí con un nuevo vídeo esta vez les voy a enseñar cómo cargar un celular con la batería de otro celular para ello vamos a necesitar un cargador universal de baterías nuestra tarjeta electrónica convertidor elevador de voltaje que ya la conocemos la batería de un celular esta vez vamos a sacar la batería de este nokia utilizaremos esta batería entonces empecemos desarmando este cargador universal de baterías este nos va a servir como un zócalo para nuestro circuito aquí tenemos tenemos que sacar todo esto ya no nos sirve sacamos esto sacamos esta tarjeta todo lo demás de estas cosas no nos sirve tampoco esto sacamos el negativo del cargador sacamos el positivo esto ya no nos sirve esta tarjeta que me interesa es del zócalo entonces empezamos soldando nuestra batería perdón nuestra tarjeta convertidora elevadora de voltaje como sabemos del positivo de esta tarjeta está acá y como lo hemos visto en otros vídeos el negativo está acá el rojo es del positivo empezamos soldando el cable rojo el cable negativo eso sería todo lo que necesitamos soldar nada más entonces empecemos haciendo la prueba como vemos el cable positivo es del rojo y está acá anteriormente ya les he señalado para no equivocarnos cuando pongamos las baterías de los celulares el positivo de la batería debe en este pin de aquí y el negativo en el pin de acá estas piezas recorren así según la batería ahí entonces empecemos con la prueba esta es la batería de un nokia como podemos ver aquí en este pin es el positivo y este pin de acá es el negativo porque así lo dice aquí entonces empecemos ubicando sabemos que este es el pin positivo y el positivo está acá miramos la batería positivo negativo lo ubicamos para que coincidan los pines estos son los pines como se ven el de acá es positivo y el de acá negativo empezamos ubicando a la batería podemos ver tratamos de ubicar la batería en este momento está puesto positivo con positivo de la batería negativo con negativo entonces nos damos cuenta que la tarjeta está lista para entrar a funcionar este yo nos indica que la batería está bueno no vamos a ver por supuesto más después que esté instalada pero esa sería la posición de la batería medimos qué voltaje hay tenemos 4.15 que del voltaje de una batería a la salida tendríamos después del rectificador 4.98 entonces vamos a hacer la prueba a ver si carga aquí tenemos el celular que está con la 59 por ciento estamos todo esto quedaría así este nuestro cable y vamos a conectar nuestro en este momento empezaría a cargar como poder está cargando eso sería todo todo el sistema de carga ahora vamos a ensamblarle para que nos quede nuestro circuito entonces empezamos como queremos sacamos la batería como queremos sacamos la batería lo bueno de este sistema es que podemos meter cualquier batería de cualquier celular entonces hay que utilizar los pines de la batería sale la batería entonces para que nos quede entonces para que nos quede elegante nuestro circuito entonces empezamos poniéndole un poquito de silicón a la tarjeta para que se nos ahí ahí para que nos quede algo elegante sacamos nuestra esto es para calibrar el sistema quedaría así el sistema quedaría así le ponemos el tornillito nuestro cargador quedaría así fácil de instalar en negativo hacemos nuevamente la prueba como podemos ver nos indica que está dentro cargando empezamos conectamos fácil de conectar ahí vamos con este ahí eso sería todo en cuanto a nuestro cargador de celular con la batería de otro celular no se olviden de suscribirse y darle un like nos vemos en otro video